Twitter, arroba, rabascal, Carlos. Le damos la bienvenida al señor prefecto de la provincia del Guayas, el licenciado Jimmy Jairala. Muchas gracias. El licenciado Jairala, lo vi cabalgando por San Borondón, creo que el fin de semana. Cuando salgo de mi casa, encontré ahí una serie de jinetes y caballos ahí rumbo... La verdad es que no sé de dónde iba. Bueno, gracias. Fue un tema que tiene que ver con la identidad montuvia. Estamos trabajando no en rescatarla, porque se ha hecho bastante en este periodo, sino en fortalecerla. Potencializarla. Quien no conoce, no lo digo por usted, Carlos, pero quien no conoce, posiblemente no entiende bien qué significa eso. Pero para el montuvio, este tema del rodeo montuvio, de las caminatas, de las cabalgatas, es parte de su cultura. Tan así es que Patrimonio Cultural ya está analizando que tanto rodeos montuvios como caminatas, como cabalgatas, sean lo que llamamos patrimonio vivo. Del Guayas. De modo que mire usted lo serio que es el tema. No se trató de que un montón de caballos salieron por la vía San Borondón y llegamos hasta el local, hasta el recinto ferial de los ganaderos, sino que es parte de la identidad, de la identificación montuvia que tiene la provincia del Guayas. Recuperar la memoria, recuperar la identidad, recuperar la esencia. Efectivamente, Carlos. Así es, Carlos. Ok, entremos en el aspecto. ¿Qué hace que Jimmy Jairala y su movimiento decida apoyar la candidatura de Rafael Correa? Recuerdo que para las elecciones anteriores, Jimmy Jairala se mantuvo de forma independiente, llamemos así, solo dedicado y concentrado, básicamente, su candidatura a la prefectura. Hoy hay un giro y decide su movimiento, Jimmy Jairala, apoyar la candidatura de Rafael Correa. ¿Por qué el cambio de decisión? ¿Por qué esta decisión importante de cara a las elecciones de febrero del 2013? Carlos, eso se llama simplemente coherencia en política. Si el presidente del movimiento Centro Democrático, legalmente reconocido ya, es a la vez prefecto del Guayas. Y durante su periodo como prefecto del Guayas, ha tenido una muy importante relación de trabajo con el gobierno del presidente Correa. Ha habido progreso en la provincia del Guayas, no solo por la gestión de suyo, del prefecto, sino por la colaboración que ha tenido de las esferas más altas del poder. Lo más coherente y lo que Guayas necesita es que haya continuidad. Si gana el presidente Correa, como en efecto creemos que va a pasar en la primera vuelta, de acuerdo a nuestras apreciaciones, quiere decir que habrá cuatro años más de estabilidad, de desarrollo, de trabajo en la prefectura del Guayas, independientemente de quién sea el próximo prefecto. Pero a mí me quedan más o menos años y medio, donde es importante para terminar exitosamente la gestión, una relación así como la que se ha venido desarrollando. Eso se llama coherencia. Esta decisión fundamentada en lo que Jimmy Jairala menciona como coherencia, ¿responde a una coherencia de reciprocidad por una relación que ha habido entre el gobierno provincial y el gobierno nacional? ¿O está sustentada en un acuerdo político gente o miembros de su movimiento Jimmy Jairala estarían formando parte también de las listas provinciales? No, mire, eso no fue posible por varias razones. La primera razón por la que no se pudo hacer, por ejemplo, una alianza provincial porque en la misma normativa electoral hay una transitoria que es válida solo para esta elección que prohibía que movimientos o partidos nacionales hagan alianzas con movimientos o partidos provinciales. De modo que era imposible porque esa transitoria rige solo para esta elección. Por eso es que no pudo aparecer en la papeleta. En el tema de que por qué no elementos de Centro Democrático aparecieron o formaron parte de las listas de país. Simplemente porque en política también hay que entender que hay justas aspiraciones y de hecho a lo largo de los años se ha visto así, de muchos ciudadanos, muchos activistas políticos del país que quieren ser candidatos. Entonces nosotros íbamos un poco a quitar espacio. Por eso decidimos no contribuir en la atomización de la votación y ver desde afuera, desde afuera en el tema de la asamblea y prepararnos más bien para la elección que para nosotros es la más importante, la de prefectos, que vamos a elegir prefectos, vamos a elegir alcaldes, vamos a elegir 29 presidentes de juntas parroquiales, vamos a elegir miembros de juntas parroquiales, concejales cantonales. Es una mega elección la que se viene. Y en dos años más en relación al 2014 o en tres años más en relación al 2014, gobernadoras regionales. Por supuesto, entonces son las elecciones que se vienen. No es que para nosotros no sean importantes, es que tenemos otras prioridades en este momento. Y dentro de esas prioridades políticas de preparación al 2014, ¿ustedes están insertos dentro de la campaña de Alianza País y del presidente Correa? No, no, no. Nosotros decidimos en asamblea que apoyamos la reelección del presidente de la república, pero no ese apoyo de otros que lo hacen atrás de los postes, ¿no? O escondiéndose debajo de los escritorios, o hablando en voz bajita. Nosotros hemos resuelto en asamblea, ojo, que no fue una decisión del prefecto solo, fue una decisión compartida e impulsada por la asamblea, resolvimos apoyar la reelección con presencia. Vea usted que cuando llegó por primera vez como candidato a vicepresidente Jorge Glass, estuvo la militancia. Cuando inauguraron la central con el vicepresidente, estuvo la militancia. Y así lo estará en los actos donde el presidente Correa o su binomio, pues, estén en Guayaquil y requieran la presencia de nuestra militancia. Porque nosotros también tenemos claro que al militante del Centro Democrático le gusta, le interesa, quiere activar en política. Nos hemos estado preparando cursos, seminarios, estamos muy preparados para una campaña, pero hay que participar. A ver, que Jimmy Jairala se lance la reelección a la prefectura del Guaya, a mí particularmente no me llamaría la atención. Es decir, de acuerdo a las encuestas, Jimmy Jairala está bien posicionado, tiene un capital político por sí solo, más allá de su movimiento, etc. No me llamaría la atención. Digo, todo esto como antes de las encuestas, por si acaso, no es apreciación particular subjetiva mía, me refiero a las encuestas. Pero en política hay que leer entre líneas, ¿verdad? De acuerdo, Carlos. Entonces, este entre líneas me podría llevar a plantear ciertos escenarios. ¿Será acaso que este apoyo de Jimmy Jairala a la candidatura de Rafael Correa y Alianza País es un paso previo para que en el evento de que el abogado Jaime Nebot Sadi decida no lanzarse por la reelección a la alcaldía de Guayaquil, Jimmy Jairala entraría a ocupar ese escenario con el apoyo de Alianza País, convirtiéndose en el mejor candidato de Alianza País para la alcaldía de Guayaquil? No, eso es un escenario planteado por usted, respetable, pero que jamás se ha discutido. Que usted nunca lo ha considerado. No, es que lo que yo he considerado que si es que decidimos continuar haciendo política desde la función pública sería un nuevo intento por la prefectura de Guayas. Nuevo intento que tampoco ha sido condicionado al apoyo a la reelección del presidente Correa. ¿Por qué? Porque hoy que estamos hablando, hoy que estamos a muy poco tiempo de las elecciones, nadie le puede garantizar a usted que en el 2014 las cosas estén igual. Las encuestas son fotografías del día. Como usted lo dijo, hoy iría 50 veces a la reelección. Pero después de un año y pico, eso está por veces. Por cierto, que estamos optimistas, que tenemos para inaugurar el próximo año. Este año cuatro carreteras más. 25 el próximo año, la mayoría de ellas en convenio con el Ministerio de Obras Públicas. Es decir, va a ser un año pleno de inauguraciones. Muy buen año para el servicio y para la política también. Pero no ha habido ese condicionamiento. No ha habido ese sentarnos a tomar definiciones. Porque estamos claros que no se puede con tanta anticipación llegar a acuerdos electorales. Ahora, usted ya mencionó, Jimmy Jerala, que en esta relación gobierno nacional, gobierno central, gobierno provincial, les ha ido muy bien en términos de los proyectos que ustedes han manejado, etcétera, etcétera. Y esto significa no solamente apoyo dentro de que la asignación del presupuesto llegue rápido, sino también de proyectos específicos y sobre todo los de emergencia, que al principio sí hubo algún tipo de tropiezo. ¿Esto significaría que Jimmy Jerala, una vez que ya esté la asamblea en el nuevo periodo y tenga un bloque importante de asamblistas, quisiera mandar algún tipo de ley para la provincia que necesita el apoyo mayoritario de los asamblistas? Mire, en principio le diría que ese no es el escenario que se podría dar, porque realmente el tema de las asignaciones incluso tiene ya por ley un ajuste anual. Es decir, ya no se trata de, como antes, que había que tocar las puertas cada año de la asamblea o del Congreso de ese entonces, a ver cómo nos daban subiendo un poquito los gobiernos seccionales nuestros ingresos anuales. Ahora no, ahora por ley se reajustan tomando en cuenta varios parámetros, por ley. Entonces, eso no es en este momento necesario. Pero tenga usted la certeza de que si mañana o pasado eso fuese una necesidad, no tendremos ningún empacho en tocar las puertas de la asamblea para que con el apoyo de los partidos, en este caso movimientos aliados, pues seguramente tengamos éxito en estas peticiones, ¿no? Pero vuelvo a decirle, Carlos, e invito a ser desmentido, nosotros no hemos condicionado el apoyo absolutamente en ninguna parte y con nadie. Simplemente tomamos una decisión y esa decisión fue no poner candidatos asambleístas y además apoyar la reelección del presidente de la República. Daría la impresión que en Latinoamérica y en Ecuador últimamente están apareciendo líderes, líderes o personajes que se transforman en líderes, pero líderes que no tienen un reemplazo o una sucesión en un momento dado. Rafael Correa, luego Rafael Correa, ¿a quién? Dice la gente. Jaime Nebot, luego Jaime Nebot, ¿a quién? Dice la gente. Jimmy Jarala, al interior de sus movimientos, luego Jimmy Jairala, ¿a quién? Dice la gente. No hay esa formación y esa renovación de líderes. No hay reloj. O hay gente que realmente a lo mejor tiene cierta característica, pero que no tiene... Es que, mire, Carlos, lo que pasa es que hay mucha gente joven, por ejemplo, que ha estado al margen de la política porque la política ha sido presentada como una mala palabra. Nosotros lo que hemos hecho, lo que estamos haciendo en estos dos años de preparación en nuestro movimiento es justamente estimular la participación de jóvenes, de mujeres que normalmente no han sido tomados en cuenta sino tal vez para ser parte de las listas. Ahora están activando. Nosotros tenemos dos años en que nuestras centrales nunca han estado cerradas y todas las semanas hay actividad política fundamentalmente de jóvenes, del Frente de Juventudes y del Frente Femenino. Porque lo que usted dice es mi misma preocupación. Es lo mismo que digo yo. Nosotros, por lo menos, disculpe por hablar en primera persona, no he contribuido a formar un partido descartable, un movimiento que solo sirva para las próximas elecciones, sino, aunque suene romántico, para próximas generaciones. Pero tiene que quedar alguien, que sean varios alguien, para que el movimiento perdure. Si no, va a pasar lo que ha pasado con tantos movimientos que han girado alrededor de una figura emblemática. Se acabó la figura emblemática, se acabó el movimiento, se acabó el partido. Y eso ha sido la historia del Ecuador. Por supuesto. Y la historia del Ecuador. Este es un país de caudillos. Es un país de caudillos. Pero donde ventajosamente yo veo algo que creo que es bueno. Bueno, ya no estamos hablando ni enancándonos tanto en las ideologías. Porque desde nuestro punto de vista, las ideologías son dogmas a veces. Dogmas de quienes de pronto no tienen que plantear o no tienen soluciones para presentarle al país. Esto de las ideologías, yo creo que poco a poco va siendo reemplazado por una visión moderna, diferente. De que la política no se estaciona. Las cosas, el mundo cambia. ¿Por qué no puede cambiar una visión del futuro del país? De lo que veíamos hace cuatro años y de lo que vemos hoy día. Y esa necesidad de luchar contra la pobreza, mejorar los servicios públicos, tener una sociedad más justa que se aleja de las ideologías. Esa es la ideología que nos polarizó. Esa es la ideología que ahora considero yo y veo se está imponiendo. La ideología del servicio. Porque la única ideología es luchar contra la pobreza, luchar contra el desempleo, luchar contra la inseguridad. ¿A quién podría estar distante de ese tipo de ideologías? Pero eso nos lleva a otra polarización, oficialistas y no oficialistas. Mire usted, yo tengo, por ejemplo, por el hecho de salir en un canal que tiene este dial, que es canal incautado, y por salir en TC, que es canal incautado, y por escribir, aunque ya hace algún tiempo no escribo, en el diario El Telégrafo, que es un medio público, a uno le ponen la etiqueta de periodista oficialista o de periodista no oficialista. Bueno, es decir, en ese sentido existe ahora otra polarización. Pero el tema, y la pregunta es lo que le quiero plantear es, toda esta nueva ideología del servicio público, toda esta nueva ideología de querer luchar contra la pobreza más allá de modelos de izquierda o derecha, sí, izquierda y derecha, ¿está haciendo cambiar a la juventud? ¿La juventud se está interesando como para que hiciera una verdadera reactivación, revolución en la política? No le quepa duda, Carlos, porque ahora la juventud se siente tomada en cuenta. Y eso, y tomar en cuenta a los jóvenes, está preparando, por lo menos yo hablo por lo que nosotros hacemos en movimiento. Nosotros hemos realizado hasta ahora 42 seminarios de capacitación para jóvenes, para mujeres, para dirigentes políticos en nuestro movimiento. 42, todos con la debida certificación. Es decir, no estamos hablando, uno puede hacer 50, pero que no sirven. 42 útiles que han servido para formar estos jóvenes que nosotros creemos que son, que pueden ser mañana las figuras que van a sostener al movimiento. Y tomar en cuenta a los jóvenes, pues no es solamente, como le estoy diciendo, ponerlos en la lista de relleno de candidatos. Tomar en cuenta es capacitarlos. Y eso es lo que nosotros, por lo menos, estamos haciendo. Nosotros estamos apostando a la gente joven, a las mujeres, en el movimiento, para ver si mañana o pasado, que esa es nuestra aspiración, este movimiento no es, como le dije, un movimiento descartable. Se acabó su dirigente, su líder, la persona a la que siguen, se acabó el movimiento. De ninguna manera. Ahora, Jim Egerala, no he escuchado nada decir de las personas en condiciones de discapacidad. Bueno, no he escuchado, seguramente porque no ha entrado en nuestra página web, o porque las buenas noticias... No llegan. No venden. Nosotros somos la única prefectura que cuenta con un centro integral de quinoterapia asistiendo a personas con discapacidades. Tenemos, además, una actuación muy importante de la viceprefectura, de la viceprefecta, en atención a los discapacitados. Estamos coordinando con la vicepresidencia de la República la ayuda a través de brigadas médicas para personas con discapacidades. Mi pregunta no estaba en términos de los servicios que brinda la prefectura, sino en términos de participación política de las personas en condiciones de discapacidad. En Madera de Guerrero vemos una María Cristina Croft. Por ejemplo, en Alianza País vemos un Lenín Moreno, vicepresidente de la República, que por decisión propia no va. Es decir, en ese sentido... Hay mucha participación. Sí, lo que pasa es que en este caso no le puedo responder a su pregunta porque no presentamos las listas. Pero tenemos, tenemos, activando en política, por supuesto, a personas que sufren algún tipo de discapacidad y que mañana o pasado tenga la certeza de que van a ser parte de las listas. Ahora, Jiménez, ¿año y medio falta más o menos para que termine su querido y decida usted el tema de la reelección? Yo sé que todos los candidatos dicen no lo he pensado, no sé... Yo sí lo he pensado. Usted sí lo ha pensado. Yo sí lo he pensado. Entonces tenemos que esperar que llegue el momento, ¿verdad? ¿Qué le hace falta en este año y medio a Jiménez Jairala como para decir he terminado y estoy satisfecho con mi gestión? Bueno, yo considero que al final de la gestión vamos a cumplir o habremos cumplido en materia de rehabilitación de vías que antes eran de tercer orden y que en este periodo terminarán siendo vías de primer orden y considero y sostengo que el mapa vial de primer orden del Guayas tendrá que cambiar a partir del próximo año porque ya hay carreteras que no pueden ser consideradas secundarias. Le doy un ejemplo. La Marcelino, Marino y Naranjito no puede ser ya vía secundaria. La que vamos a inaugurar el 29 vamos a inaugurar la vía que una vía que por 30 años estaba abandonada. Salitre, San Borondón casi 20 kilómetros. Esa no puede ser una vía secundaria. La Milagro, Carrizal no puede ser vía secundaria cuando sea inaugurada. Pasan a ser vías primarias. En eso estamos satisfechos. Considero que va a faltar tiempo para terminar de... Bueno, sumo que al terminar nuestra gestión habremos ampliado cuatro carriles 120 kilómetros más de las vías concesionadas. Pero en lo que siempre habrá una deuda que hay que honrarla es en caminos vecinales. Nunca termina el trabajo en los caminos vecinales porque usualmente usted trabaja durante el verano, el invierno, le regresa las cosas casi a cero. Solución, sí, afaltemos todos los caminos vecinales. No hay plata en el Ecuador para hacerlo. Si la red vial del Guayas tiene 5.600 kilómetros, digan ustedes, ¿de dónde? Vamos a invertir en casi 3.000 kilómetros de caminos vecinales para asfaltarlos. No hay forma en este momento. Pero, por supuesto, el próximo año, por ejemplo, como todo nuestro potencial está dedicado a terminar las vías que serán de primer orden, lo vamos a concentrar todo el trabajo en caminos vecinales. Todo el próximo año está dedicado. Habrá inauguraciones de escuelas, inauguraciones de mercados, etcétera, pero la obra nueva será solamente en caminos vecinales. Ya, para terminar, Jimmy Jairala, el tema de ayer, el tema que la Asamblea Nacional aprobó el día de ayer con 73 votos, si no me equivoco, que tiene que ver con la ley de redistribución del gasto social que fundamenta el financiamiento, los mecanismos de financiamiento para el incremento de bonos de desarrollo humano. ¿Está de acuerdo con ese mecanismo de financiamiento? Estoy de acuerdo, pero además le digo algo, no estoy de acuerdo con la forma como muchas personas desde afuera ven el bono. No es por el bono que los ciudadanos votan por Correa. Los ciudadanos votan por Correa o están de acuerdo con lo que está haciendo el gobierno por otras cosas, porque ahora van al registro civil y tienen su cédula en 10 minutos, porque van a renovar su pasaporte con dignidad, porque van a los hospitales públicos y hay una mejor atención, porque hay mejores vías de comunicación. No es por el bono, ese es un concepto equivocado, el pueblo, que es el que vota y el que decide, recibe una... Pero por favor... Tal cual como reconoce la gestión de Jaime Nebot, tal cual como reconoce la gestión de Jaime Jerala... Naturalmente que sí, naturalmente que sí, el ciudadano vota por lo que ve y por lo que recibe, pero no solamente el bono, el bono es una parte de un gran todo, que es todo lo que ha mejorado versus lo que era antes, o no nos acordamos cómo eran antes las cosas en el Ecuador, los que no se acuerdan han perdido francamente la memoria, ¿no? Lo que significaría, entonces, ya para concluir, mi Jerala, que la medida en la política o la vara en la política hoy es alta porque el pueblo ecuatoriano hoy va a exigir no volver para atrás y más bien mejorar lo ya hecho tanto por Nebot, tanto por Correa, tanto por la prefectura y tanto por los otros gobernantes regionales, provinciales, locales. le va a exigir a los que vienen que hagan lo mismo o superen a lo que hizo el anterior. Eso es un compromiso importante y ¿quién es el único que gana? En el caso del Guayas, los guayasenses, no hay vuelta a que darle. Lo cual, por lógica, debería contribuir a elevar el debate político. De acuerdo con usted, debería y bien hacen ponerlo en términos condicionales, no siempre esto es lo que ocurre, porque siempre ocurre que hay una suerte de enfrentamiento entre quienes queremos hacer una nueva política y quienes quieren seguir practicando la misma, ¿no? Así es. Jimmy Gerale, muchas gracias. Muchas gracias. Hemos estado con el señor prefecto de la provincia del Guayas, Jimmy Jairala, con quien hemos conversado sobre la decisión de Jimmy Gerale y su movimiento en apoyar a la candidatura de Rafael Correa y también a la lista de asambleístas. Nosotros hacemos una pausa y ya venimos con más de Primera Hora. ¡Gracias!